En contraparte, la sequía cubre más de la mitad de la República Mexicana, una de las peores crisis en el país en los últimos tres años. Las lluvias no han sido suficientes para llenar las principales presas. Los estados más afectados son Durango, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Con uno, Melina Ochoa informa. Es el mapa de México al 30 de noviembre del 2021, sin sequía. Ahora vea el del 2022. Este mapa en color rojo es 2023. Esta condición de este año sí es mucho mayor que la que se ha vivido en los últimos tres años, por ejemplo. Donde los últimos tres años han sido secos, pero este ha sido el más seco de los últimos tres años. Sí, más de la mitad del país presenta sequía. El 53.56% tiene algún grado de sequía. Esto es más de la mitad del país tiene un problema de sequía en este año. Y que no se pudo recuperar durante la temporada de lluvias de verano. Sí, la temporada de lluvias no fue suficiente. La sequía en el mes de mayo abarca el 44% del territorio nacional. Tras las lluvias, incrementó casi 10%. Este año en particular, ese déficit fue de 23.2%. Entonces, si nos vamos a la figura en el mapa de la derecha, estamos viendo esas zonas en café donde las lluvias fueron deficitarias. Las afectaciones de la sequía se ven reflejadas en las presas, como las que conforman el sistema Kutzamala. Toda la región tiene sequía. Si consideramos el polígono de la cuenca del Kutzamala, es que prácticamente el 100% de esa región tiene algún problema de sequía. Los estados más críticos son Durango, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. El hecho de que esté en una situación de sequía excepcional es grave, porque es una zona que normalmente sí llueve. Hoy, hay sequía en entidades donde no la había. Y es que de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de México ya presenta un grado moderado de sequía. Pese a que en este invierno podría llover más, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé que estas precipitaciones ayuden a mitigar la sequía en el territorio nacional. Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno, Melina Ochoa.